La entrevista del Telematutino, gente importante, a tratar de temas importantes, nos acompaña el licenciado Víctor Ito Bisonó, quien es presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano y también diputado al Congreso. Buenos días, Ito. Un placer tenerte en el programa. El placer es mío. Buenos días. Bienvenido. Hay muchos temas, pero el tema obligado de hoy y de los próximos días es la sentencia de la Segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, constituida en Tribunal de Apelación, que modificó las medidas de coerción a algunos de los imputados. Primero, nosotros como un poder diferente al poder judicial tenemos que respetar las decisiones que de ahí emanen, ¿verdad? Y más de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, ¿qué pareciera? Pareciera hoy que no tenemos caso, que no sucedió nada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, porque la magistrada Miriam Germán es una señora que todo el mundo respeta, que se valora su opinión en la justa dimensión de su trayectoria, incluso de su impronta. Y lo que ella ha anunciado es que si el caso se mantiene con lo que hay hasta ahora, pudiera ser que no haya caso, ni siquiera cuando lleguen al fondo de las dos personas que quedan todavía con prisión, ¿verdad? Lo primero que quiero dejar claro es que en todo lo que aquí se señale debe de haber el debido proceso. Ningún inocente debe de resultar preso, pero no puede ser que nadie sea culpable de que aquí en República Dominicana no hubiese sucedido nada. Que era mi punto. Exacto. En mi comentario. Lo primero para mí, todos son inocentes, hasta que se demuestre lo contrario. Pero a como va la cosa, pareciera que no hay culpable en Odebrecht. Y lo que es peor son las señales de la justicia. En la semana pasada, el viernes, le dan un mes de prisión preventiva a un señor que se roba 7 libras de yuca. Exacto. Y supuestamente la prisión preventiva es para garantizar que el inculpado no se escape. Que no varíe la prueba. Exacto, que no varíe la prueba. La yuca se daña. Si un señor que se roba 5 libras de yuca para poder comer, ¿para dónde se va a escapar? Si no tiene ni para un pasaje. ¿Para dónde se va? Y si no tiene ni para un pasaporte. Y sin embargo, hoy día, en República Dominicana, el proceso se ha hecho más difícil que lo que ha pasado en Perú. Los peruanos fueron a los Estados Unidos a chequear y a pedir asistencia en los expedientes. Fueron a Brasil y armaron su expediente. Lo de Colombia hicieron lo propio. Fueron a los Estados Unidos, fueron a Brasil y armaron unos expedientes fuertes. Entonces nosotros vemos que aquí hay un proceso donde se señalan a políticos principalmente ligados con el gobierno, en su mayoría, y resulta que se cae el expediente. Y solamente por opinión de un brasileño que estuvo aquí y que ahora no se le puede perseguir. Pero muy bien. ¿Y la sobrevaluación de las obras? No existen. Están ahí las obras y se sabe cuánto pagaron. ¿Y quién aprobó esa ejecución de esa obra? ¿Y quién aprobó la sobrevaluación de esa obra? ¿Y quiénes la pagaron? ¿Y quiénes participaron de eso? Entonces yo creo que primero hay que tener un poco de paciencia porque son procesos largos. También hay que reconocer que se pueden caer y si se cae es lo peor porque no se pueden jugar por la misma cosa dos veces. Pero aquí se tiene que buscar quiénes han sido los delincuentes que han defalcado el erario público y que se han robado miles de millones de dólares cuando no hay dinero para pagarle mejor a los militares para el tema de la migración, cuando no hay dinero para pagarle a las enfermeras y tener medicina en los hospitales y arreglar los propios hospitales y cuando se necesita una cantidad de dinero para muchas otras cosas que son imperativas para el ciudadano. ¿Qué va a pasar, creo yo? Que la marcha va a ser un éxito. Esa marcha, a ver, porque ¿cuál es la percepción de este fin de semana en las personas que me llaman, que yo hablo con ellos y que en la calle? Es de indignación porque dicen ¿y qué está pasando entonces? Pero la indignación, Ito, es porque se hayan puesto en libertad esas personas mediante ese recurso de apelación o por las declaraciones de la jueza Miriam Germán que dice que eso puede que no se sostenga. Eso es lo curioso, es que la gente no está segura, hay una nebulosa. ¿Quién tiene la razón? Eso. Porque pasa lo siguiente, las sociedades cuando tienen un nivel de hartazgo de ya, de que no aguantan más, por ejemplo, uno que quieren, quieren personas presas y otro con un poquito más de razón le dice, espérate, el expediente es más importante que meterlo solamente preso por una coyuntura y señalarlo y aplaudirlo y acosarlo en la calle. Es como cuando hay una horda, cuando se desborda y sale una cantidad de gente, ¿verdad? Sin líderes y sin un objetivo hacer algo y tú dices ¿para qué? ¿por qué? ¿cuál la finalidad? Entonces hay ese ambiente. ¿Quién tiene la razón, el procurador o quién tiene la razón, la jueza? Yo creo que la jueza tiene mucho señalamiento y propiedad cuando dice, aquí tiene que haber un expediente que se pueda sostener para que cuando lleguen a juzgarlo, pues puedan juzgarlo con claridad y que haya culpable. Y el procurador ha comenzado un proceso donde le quedan seis meses para armar un expediente. ¿Nosotros qué esperamos? Que en esos seis meses se sigan investigando y los verdaderos culpables se le pueda armar un expediente que se pueda decir que al final de cuentas hay pruebas para condenar a aquellos que se han robado porque es verdad que se ha engañado al Estado Dominicano y esa gente hay que buscarla y procesarla. Sí, Ito. La prensa también ya ha comenzado a mostrar preocupaciones serias en cuanto a la indiscriminada invasión haitiana en la República Dominicana. Pudiera llamarse así porque pacíficamente continúan llegando indocumentados que se ocupan de nuestras, ocupan nuestras calles, acaban con nuestros bosques, nos roban el empleo a los dominicanos, están en condición de ilegales y nadie hace nada para detenerlos. Y cada vez es más evidente. Y ya se ha llegado a advertir que si no se hace algo contundente en unos años habrá un gran conflicto racial cuando los dominicanos nos demos cuenta de que son más haitianos que dominicanos en este territorio. Fíjate, Jacqueline, aquí hay muchas cosas que hay que tener pendiente y analizar. Primero, no hay una solución dominicana para el problema haitiano. El pueblo haitiano es el más pobre del hemisferio, no hay institucionalidad y se puede decir que es un estado fallido. ¿Para dónde van esa gente? Para la República Dominicana. Se agrada hoy día con la salida de la minustad que aunque no refuerza la frontera... Sí, pero vienen para acá estos y los dejamos. Ahí voy, ahí voy. ¿Dónde está la política pública de República Dominicana? ¿Dónde está el Ministerio de Interior y Policía? ¿Dónde está la política de migración? Ante actitudes y soluciones que la República Dominicana ha asumido desde la ley 168-13, desde la postura del mismo presidente en los foros internacionales, que yo creo que fue una postura responsable, pero de ahí al terreno, a blindar nuestra frontera, a nosotros saber qué cantidad de empleados y de obreros extranjeros no necesitamos, porque también es así. Nuestra economía se tiene que mover, quien pega el blog, quien va a la agricultura, quien hace una serie de trabajos, pero necesariamente que se registren, que saquen su permiso, que estén legales, que respeten nuestra religión, que respeten nuestra costumbre. No puede ser que usted vea un video con una señora, una pobre señora, defecando en la calle, como lo hace en Haití. No puede ser que nuestro medio ambiente esté degradándose al máximo nivel, porque en Haití es carbón lo que usan, no tienen gas, no tienen ningún tipo de combustión, que no sea el carbón vegetal, y se lo llevan de República Dominicana. No puede ser que nuestras parturientas dominicanas se mueran 14 y 15 muchachitos en un fin de semana, en un solo hospital, porque se destinan recursos importantes en las parturientas haitianas, sin que la comunidad internacional le dé una asistencia. En lo que ha pasado, por ejemplo, en Europa, a Turquía, porque es el... por donde pasa la migración que vienen de esos países árabes huyendo, ¿verdad? Hacia Europa, hacia Alemania, le dieron una asistencia de 3 mil millones de dólares para que pudiera hacerle frente al impacto social, económico, de demanda de salud de esas inmigraciones. Yo no estoy pidiendo que a la República Dominicana le den, no, pero que le den a Haití, que ayuden a Haití, a que esa gente tengan salud allá, a que esa gente tengan institucionalidad allá, y a que esa gente prosperen allá. Incluso nos conviene a nosotros que Haití progrese. El mercado sería más amplio, se quedarían en su país, serían más consumidores para los productos dominicanos. Pero es un asunto de responsabilidad dominicana. ¿Dónde está la política de Estado de este gobierno de los últimos 15 o 20 años, del PRD que quería poner campamento en la República Dominicana de Haitianos, de refugiados haitianos? ¿Dónde está? ¿Por qué lo han dejado pasar a la República Dominicana en los niveles que lo tenemos hoy día, que son, desbordan los niveles de posibilidades de empleo que le pueden dar los dominicanos a los haitianos? Con tu permiso, y todo eso no, vamos a hacer una breve pausa comercial, porque nos falta todavía hablar, entre otros temas, del Partido Reformista Social Cristiano. Os invitamos a continuar con el Telematutino 11. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Víctor Visonó, Ito, Visonó presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano y diputado al Congreso Nacional. Muchas preguntas, pero vámonos, antes de pasar para la ley de partidos, vámonos para el Partido Reformista. ¿Cuál es la situación actual, Ito? Tanto luchar. ¿En qué estamos? Bueno, la verdad es que nos vamos acercando, espero yo, a una solución para salvar el partido y que el partido no vaya a seguir, ¿verdad?, el camino que ha seguido en los últimos 15 años de retroceso. Las dos partes que virtualmente hay, que existen en contraposición, hablan de asamblea, hay un término de la dirección actual a enero y eso es claro, el estatuto habla de una asamblea en septiembre, nosotros la hemos convocado y esperemos que esa asamblea se realice para elegir la nueva directiva y en enero, bueno, reestructurar un partido que tiene todas las posibilidades, mire lo que nosotros estamos hablando, de inmigración, de medio ambiente, de justicia. Pero ven acá, las leyes de medio ambiente, fue políticas públicas en las que nosotros creemos y todavía sostenemos, es aquel proceso verde que hay en el mundo, del control de los aserraderos, de poder reforestar, de poder crear parques, de poder además de eso crear las infraestructuras como las presas para la irrigación, son políticas políticas que en las que nosotros creemos y queremos seguir implementando de un gobierno y nosotros pretendemos con nuestra candidatura poder hacer un gobierno al estilo de las políticas públicas que controle la frontera, que la salud pueda relanzarse y que haya mayor inversión en salud, que el campo pueda florecer, no solamente porque se vaya a conversar con la gente, eso es importante, ¿verdad? Pero es que haya apoyo al campo para una producción de cara que, una producción de cara a los tratados internacionales con los que nosotros hemos firmado, una producción de cara a que nosotros seamos autosuficientes y bueno, autosuficientes además con los precios adecuados, ¿verdad? Para competir con esos productos que han querido traer, como la leche ahora, estamos produciendo un poquito más de leche, ¿verdad? Pero nos están trayendo más leche con un plumazo, leche en polvo industrial para venderla al público en los colmados de los barrios, ¿verdad? No importa lo que le pase. Eso no puede seguir pasando aquí con nuestra producción. Y el país está reclamando algo diferente después de 20 años de clientelismo, de populismo y de endeudamiento. Entonces yo creo que los reformistas van a entender eso, van a entender que la candidatura que nosotros podemos asumir es la que está demandando este momento el país y que para sostener una candidatura tenemos que tener un partido confiable, integrado a identificar también quienes son los candidatos en el resto del país, a senadores, a diputados, a síndicos, a regidores, que con tiempo, si nos ponemos a trabajar ahora a principio del año 18, tenemos dos años para las elecciones, menos de dos años porque las municipales van a ser antes, ¿verdad? Por primera vez. Pero nuestro esfuerzo y dedicación a tiempo completo está para hacer esa asamblea, relanzar el partido y que nos pongamos a trabajar todos sin exclusión con tiempo. Pero esa asamblea de septiembre, Benito, ¿es del sector del cual tú formas parte o va a ser de todo el partido? Es de todo el partido porque mandan los estatutos y el que quiera puede ir a presentar su plancha. No es excluyente los estatutos. Es que es una fecha fatal. Es una fecha fatal, aunque la comisión estatutariamente puede posponerla 30 días, hasta 60 días, estatutariamente, ¿verdad? Pero yo creo que es ya la última posibilidad de nosotros salvar el partido a tiempo, relanzar el partido a tiempo. Porque usted podrá tener el partido como una marca y podrá seguir negociando y podrá seguir dándole la candidatura a otro partido. Pero eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos llegar al Palacio Nacional y desde ahí cambiar la situación del país. Y desde ahí que los jóvenes que se identifiquen con las políticas públicas de nuestra gestión de gobierno podamos entre todos juntos y la experiencia de los mayores, ¿verdad? Tener un país, vuelvo y le digo, donde no se hable de una inmigración descontrolada y no solamente de haitianos, de venezolanos, de cualquiera que sea el momento. Pero más que eso, que los jóvenes nuestros y los dominicanos quieran quedarse aquí en vez de irse para los Estados Unidos, porque nada más vemos lo que viene. Pero ¿y lo que se van? Lo que se van en Yolava, Puerto Rico. Y lo que se van para Nueva York. Y lo que se van para Madrid. Y lo que nos mandan todos los días los Estados Unidos deportados. Entonces, son políticas públicas que nosotros tenemos que asumir desde un gobierno. Y todo el tema de la ley de partidos. ¿Tú tienes esperanza de que realmente en este año, porque parece que en la presente legislatura no será posible, podamos tenerlo? Yo creo que sí. La fe es lo único que no se debe perder nunca. Que no se pierde. No se pierde nunca. Esta es una ley que tiene 20 años ya. Ay, Dios mío. Porque recuerden, muchas veces pensamos en otras cosas y vienen otras noticias y algunas urgencias, ¿verdad? Pero es una ley que del 97, cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura y otros temas, aquel gran pacto nacional, se abordó la ley de partidos políticos. Entonces, después de eso, doña Lice Lomarte depositó una ley de partidos, Ángela Costa depositó una ley de partidos, Máximo Castro depositó la ley de partidos, y se ha estado discutiendo. Pero ya es necesario, ya se está discutiendo es que cada vez que hay una primaria, no importa el partido que sea, lo que haya muerto. Las últimas fueron por encuesta del PLD para escoger cinco síndicos a nivel nacional. No la matrícula completa, cinco síndicos. Y nada más en Santiago hubieron dos muertos. Y en el Partido Reformista no se pueden hacer, o lo impone la mano del gobierno de turno para imponer a un empleado de ellos, o en el PRD se da lo que pasó en la Winton Churchill, militancia PRDista, carrera arriba, carrera abajo, ¿verdad? Rompieron la silla, tiraron tiro, un herido. Eso no puede ser. Y entonces le dan a los partidos, según el presidente de la Junta actual, 12 mil millones de pesos en los últimos años. ¿Quién lo maneja? ¿Quién da cuenta de eso? ¿Dónde lo invierten? ¿Dónde están las estructuras de los partidos? ¿Dónde están las escuelas políticas? ¿Dónde está el compromiso para la formación municipal, que son los que están más cerca del ciudadano? Entonces ya hay un hartazgo. Ya es lo mismo que con este movimiento de la impunidad. Ya la gente está cansada. Y vendrá un ciclo que no nos estamos dando cuenta, quizás, porque no lo queremos asumir con responsabilidad y hacer un mea culpa, sí tenemos que cambiar. Y los que están administrando, que lo han hecho de siempre, dicen, no, yo no me voy de aquí, este es mi botín, esto es mío, porque yo se lo voy a dejar a nadie. Si yo con este 5% sigo administrando esto y son cuatro años más que tengo aquí, y si yo después además puedo darle mi logo que está en el puesto 3, 4, 2, al que va a ganar, me da un ministerio. Esa no es la política y el compromiso que tiene un político con el desarrollo y la estabilidad de su país, con la juventud, con el prójimo, con un país que pueda producir y que no solamente esté bien una familia o dos o tres, sino que esté bien todo el mundo porque tenga la libertad que después que estudie o se esfuerce pueda tener un trabajo, pueda tener dinero para comprar, pueda ver a sus hijos en salud y bien, sin la alternativa de tener que robarse un teléfono o un par de tenis para poder hacer algo o en las drogas o en lo que sea. Entonces yo creo que hay una presión tal que va a hacer que la ley de partido salga. Y no solamente la ley de partido, la ley de la Junta Central Electoral, porque si no están ahí y se ponen, ah, yo no sé de eso, yo, eso es el Tribunal de Alzada, vayan, averigüen. Y tiene que haber una ley que ponga claro cuál es el rol de cada estamento político en la República Dominicana, para que la política que va a existir siempre porque la democracia, que hasta ahora es el mejor sistema, está sustentada en la política, en la participación, tiene que estar con leyes bien definidas y que se respeten además. Y esto queda poco tiempo, pero está sobre el tapete en el caso de la ley de partidos el hecho de que los partidos transparentes en su contabilidad, sus ingresos, que los aportes del sector del periodo también se conozca, incluso el propio presidente de la Junta, en una actividad la semana pasada, insistió en eso, en que los contratistas de obra del Estado no puedan aportar a las campañas políticas. ¿Tú estás de acuerdo con que se limiten los aportes del periodo y que se conozcan quién aporta a los partidos? Totalmente, además, ¿para qué tanto dinero si se limita el tiempo? Si va a ser cuatro meses, tú no puedes pedir dinero para hacer un año de campaña, entonces eso es parte, ese dinero vamos a invertirlo en otra cosa, vamos a invertirlo en salud, vamos a invertirlo en pagarle mejor a los militares que van a la frontera para que no tengan excusa, por lo menos, de dejarse confundir. Vamos nosotros a invertir en las cosas que son necesarias para solucionar un transporte público eficiente, para que haya más oportunidades de deporte y acceso a materias alternativas, a profesiones técnicas de los jóvenes en la República Dominicana. ¿Cómo va a ser que estemos gastando tanto dinero en política, que termina eso en papel, en boleta, en radio, en televisión y en, qué sé yo, en una fiesta o una bebida? También queda alguno en los bolsillos de los que manejan las cosas. No, esa es la mayor parte que se queda. Hay una parte que no se gante en la campaña. Esa es la mayor parte. Y todo eso, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación comenzando la semana con tantos temas de interés. Gracias a ustedes. Gracias, Hito. Un gusto, como siempre, tenerte por aquí. El placer es mío. Y recuerde que ya en un par de horas estará en nuestro canal de YouTube esta entrevista, el Telematutino 11, RN, y también está en el periódico hoy, digital, hoy.com.deo. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.